Porque todo tiene una historia que contar Super Services. En 1966, The Patty Frelin Enterprises produce la serie Super 6. Este programa era una sátira de superhéroes que se contrataban en Super Services Inc. Una colorida agencia que ofrecía superhéroes de alquiler, la cual estaba bajo la supervisión del malhumorado superjefe, el que era el despachador y que además les asiglaba las misiones de rescate. A pesar del título de la serie, vemos que en la agencia sí hay más de 6 superhéroes, aunque nunca interactúan entre sí. El tema principal está compuesto por el hijo de Jerry Lewis, Gary Lewis y su grupo los Playboys. Cada episodio constaba de 3 caricaturas. La primera era de Super Boy, llamado así por el sonido que hacía su guitarra, la cual también era su vehículo. Super Boy era un superhéroe flacucho, desgarbado y torpe, que además usaba un casco al lado que era muy parecido al del dios Mercurio. Sus superpoderes son la visión láser y su fuerza sobrehumana. Y debido a que es un superhéroe novato, solo consigue trabajo cuando los demás están ocupados. Y por lo general, Super Jefe solo lo emplea para que le limpie la oficina. Sin embargo, casi siempre logra atrapar a los malvados. Y algo curioso es que tiene muchas similitudes con el actor Jimmy Stewart. La tercera caricatura era aleatoria del resto de los cinco corpulentos superhéroes, ya que podría ser de... Super Scuba, un héroe del océano muy parecido a Obama. Super Scuba usa un traje de buceo verde y vive en una cueva marina con su secretaria Bubbles. Una sirena que evidentemente siente mucha atracción hacia él y además entre los dos se siente una fuerte tensión sexual. Granite Man Granite Man está compuesto completamente de granito y posee los poderes de la fortaleza de una estatua. Incluso puede llegar a destrozar un butoser. Cuando no trabaja para Super Services, Granite Man es un monumento en un parque local y su asistente es una paloma mensajera. Elevator Man Elevator Man es un superhéroe que puede hacerse grande o pequeño gracias a su cinturón que posee un botón para subir o bajar, como un ascensor. Sus aventuras se cuentan a través de un monólogo que narra todo lo que va sucediendo. Él viste un traje de safari y la verdad es que sus caricaturas son las menos chuscas. Magneto Man Como su nombre lo indica, sus superpoderes se basan en el magnetismo. Su asistente es un joven llamado Kal, el cual es el cerebro de la pareja. Y el Capitán Samo, el cual tiene el superpoder de retroceder en el tiempo a eventos históricos. Y su apariencia era extravagante. Vestía un uniforme militar que parecía haber sido hecho para bailar ballet. Desafortunadamente, el Capitán Samo fue el personaje que menos gustó y por consecuencia el que tuvo menos caricaturas. En cuanto al segmento intermedio, no estaba relacionado con Super 6 y estaba protagonizado por una criatura de tres cabezas llamada los hermanos Matsu Reilly. Eran unos trillizos y ameces que siempre estaban peleando como al estilo de los tres chiflados y además siempre estaban en busca de trabajo. Aunque ocupaban un solo cuerpo, cada cabeza tenía su propia personalidad. Incluso hasta de nacionalidad distinta, ya que una de las cabezas era un chino sabero todo que siempre estaba recitando los proverbios de Confucio. Una versión prototipo de los hermanos Matsu Reilly apareció en la primera caricatura del inspector de la Pantera Rosa. Solo que en aquella ocasión, ellos fueron los villanos. Solo se produjo una temporada del programa con 20 capítulos. Y eso es todo amigos. Muchas gracias por vernos y si les gustó, no olviden darle su like, suscribirse, compartirnos, seguirnos en nuestras redes sociales y darle click a la campanita. ¡Gracias!